La vicepresidenta Kamala Harris tiene un chance real de convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos en estas elecciones 2024. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por siempre darle me gusta y compartir estos videos. Te invito a que por favor te suscribas si no lo has hecho. Dale me gusta, compártelo y vamos de inmediato con esta información porque por el colegio electoral la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, podría derrotar a Donald Trump en estas elecciones 2024. Y si, pues por ejemplo, dice este artículo de ABC que esta podrían ser o de esto es de FiveThirtyEight, que estas podrían ser las elecciones más cerradas posiblemente en la historia o en más de 40, 60 años. Dice que la vicepresidenta Kamala Harris tiene un 57 por ciento de chance de convertirse en presidenta. Sin embargo, el expresidente Donald Trump tiene un 42 por ciento, 42 de 100, ella 57 de 100. ¿Por qué todo esto? Pues es un cúmulo de encuestas que van saliendo y van mostrándonos cómo sigue la carrera por la presidencia de los Estados Unidos y cómo están las cosas en los diferentes estados clave o estados bisagra. Si no conoces cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, te invito a que veas ese video que hice recientemente para que conozcas cómo es el proceso y por qué no es el voto popular que elige a los presidentes, de dónde viene esto. Además, qué es el voto electoral que es parte del colegio electoral. Pero ya que sabemos un poco de esto, entonces vamos a ver nuestro mapa interactivo para que tengamos una idea de cómo lucen las cosas en este momento. En este mapa interactivo vamos a ver las elecciones de este año. Vamos a colocar los estados que son posiblemente o usualmente demócratas, los otros que son usualmente republicanos, para ir sumando porque ustedes ven aquí un cero y aquí otro cero, tanto del lado de Trump como del lado de Kamala Harris. Y esos son el conteo de los votos electorales que tiene cada estado. En cada estado, el candidato, en su mayoría, en 48 de los estados, si ganan el voto popular en ese estado, entonces le dan todos los votos electorales. Montana tiene 4, Washington State tiene 12. Por ejemplo, Pensilvania tiene 19 votos electorales. En California tiene 54, Texas 40. Entonces esa suma le va a dar la posibilidad de ser presidente o presidenta, ya sea a Trump o a Harris. Ahora, ¿cómo son las cosas? A partir de estas últimas encuestas, ahora mismo ya sabemos que Washington State es un estado netamente demócrata, al igual que si bajamos a Oregon, vamos viendo California, por supuesto. Subimos un poquito también aquí a Nevada. Yo creo que todavía no podemos decirlo porque las cosas ahí están todavía bien cerradas. Pero Colorado, podríamos decir que tiene unos 10 puntos de ventaja en las encuestas, en la sumatoria de las encuestas. Podríamos darle eso a la candidatura demócrata. New Mexico también podríamos decir que es mayormente azul. Nos vamos a otros que son mayormente demócratas, como es el caso de Nueva York. También podemos ver a Connecticut, ahí incluido. Delaware también es netamente demócrata. Por demás, Massachusetts podríamos también decir que es uno de los estados demócratas y que no va a cambiar en estas elecciones. En el caso también de Rhode Island, que también estaría aquí en el noreste de los Estados Unidos, podríamos decir que Virginia, Vermont son estados netamente azules. Y si vemos Maryland, podríamos incluirlo en los estados. Y podremos hacer otro video para que ustedes vean la votación histórica de por qué estos estados son mayormente azules. Maryland tiene 10 votos electorales. Hay uno de los distritos de Nebraska que usualmente es azul. También hay distritos de Maine, que es un estado básicamente azul, pero tiene un distrito que es republicano. Y hasta aquí ya la vicepresidenta Harris lleva 172 votos electorales. No podemos dejar fuera a Illinois, que también es netamente azul. Y vamos viendo cómo ya escala a 191 votos electorales. También podemos incluir a New Hampshire, que se puede considerar como un estado azul. Y vamos de inmediato entonces ahora a los rojos. Y ahí hasta ese momento la vicepresidenta Harris tiene 195 votos electorales. Y si se me queda alguno, lo vamos a ir viendo. Aquí podemos ver Montana, es rojo por demás. También Idaho, podemos decir que Wyoming. Utah, que tiene seis votos electorales. Nevada está todavía ahí bien cerradito, al igual que Arizona, que vamos a hablar de eso en un segundito. Podremos darle, sin duda alguna, Oklahoma, Kansas. También podemos darle ahí a South Dakota, las Dakotas del norte y del sur. Iowa, netamente rojo, al igual que Montana, Arkansas, Louisiana. Aquí vemos a Mississippi, Alabama, Tennessee. Podemos hablar de Kentucky, Indiana. También se puede incluir allí. Ohio es rojo. Ohio es rojo, aunque está un poco más cerca de lo que ellos quisieran. Pero Ohio es rojo, Carolina del sur también, South Carolina también es rojo. Sin duda alguna, hasta ahí, pues hay ya 137 votos electorales para el expresidente Donald Trump. ¿Quién más podemos incluir? Podemos incluirle este distrito de Maine. Podemos incluirle los distritos de Nebraska, que son rojos por demás. Podemos decir que también Alaska es rojo por demás. Se me pasó que Hawaii vota usualmente azul, también Washington, D.C. Y hasta ese momento, fíjense cómo la competencia está en 202 contra 145, pero todavía faltan. Si vemos las encuestas, fíjense cómo vamos a ver ahora cuáles son esos estados que está liderando Trump para ir cerrando las cosas. Ya sabemos que en el caso de Montana, Utah, fíjense, West Virginia, como les decía, en Texas específicamente, está ganando por 5.4 puntos porcentuales. 5.4 puntos porcentuales, como quiera decirlo. Entonces podríamos decir que Texas, por encima de 5 puntos, no hay forma de que gane la vicepresidenta Kamala Harris. Fíjense, si comparamos cómo estuvo la votación con Joe Biden, Joe Biden ganó 306 votos electorales, Donald Trump 232. Y hasta ese momento, si le sumamos Florida, que también podríamos decir que tiene una cantidad, no la esperada, pero tiene más de 5 puntos de ventaja. 4.3 Trump 4.3 en Florida. Eso quiere decir que todavía podríamos decir que el estado es rojo y ahí hasta ahí entonces ya Donald Trump tiene 215 votos electorales. West Virginia también es rojo. Ese es uno de los duros de los republicanos duros y ahí tiene 219 votos electorales. La cosa se pone más interesante. La vicepresidenta Harris tendría 202 hasta ese momento y empezamos a ver. Empezamos a ver esas encuestas que hasta el momento estas son encuestas actualizadas. Wisconsin, la vicepresidenta Harris, 2.1 por ciento. Hasta el momento podríamos decir que Wisconsin entonces se quedaría con la vicepresidenta Harris. Si vemos también en el caso de Minnesota, que Minnesota también está por encima de 5 puntos, 5 puntos, 4 puntos porcentuales para la vicepresidenta Harris. Hay que darle a Minnesota a la vicepresidenta. Si vemos Michigan, que está por aquí cerquita también, 4 puntos por encima en el averaje de las encuestas. Entonces en Michigan se lo ponemos azul. 237 votos electorales. La cosa se empieza a poner buena porque, por ejemplo, en Nevada, que es un estado usualmente que es demócrata, pues hasta el momento 1.2 puntos porcentuales. Podría ganar cualquiera de los dos, pero sí vamos a dar el que tenga más de un punto ese estado y el que tenga menos de un punto podríamos debatirlo. Pero mientras tanto, como tiene 1.2 puntos porcentuales, la vicepresidenta Kamala Harris vamos a darle elevada, que también lo ganó Joe Biden en el 2020. Y en este momento entonces ya tendría 243 votos electorales contra 219. Arizona, que en las encuestas el expresidente Trump luce mucho mejor de lo que incluso él esperaba, lo ganó Joe Biden. Fíjese, Arizona, 11 votos electorales, lo ganó en el 2020. En este caso, Trump está liderando Arizona en un averaje de 5 encuestas por un punto porcentual. El New York Times dijo que estaba por encima en 4 puntos, pero el averaje, el promedio de esas encuestas, dice que está por un punto. Vamos a decir entonces que el expresidente Donald Trump estaría ganando Arizona. Hasta ese momento estamos hablando de 243 votos electorales contra 230. ¿Cómo están las cosas en Georgia? Georgia, el expresidente Trump ganando por dos puntos porcentuales. Entonces, si partimos de la misma, el mismo acuerdo que hicimos por encima de un punto, se le da a ese candidato. Hasta ahí está 246 tomando la delantera el expresidente Donald Trump versus 243. Se me quedó Nueva Jersey. Nueva Jersey es demócrata usualmente cuando son elecciones presidenciales. Para los gobernadores puede variar. Actualmente es el gobernador demócrata después de que salió Christie's republicano. Este es el segundo término de un gobernador demócrata. Podríamos decir que se está inclinando hacia el lado demócrata y le damos esos votos electorales, que en este caso son 14 votos electorales de Nueva Jersey. Y esto ya empieza a acercar a la vicepresidenta Kamala Harris a la presidencia. 257 contra 246. North Carolina. En el estado de North Carolina, que lo perdió Joe Biden, lo ganó Trump en el 2020, lo ganó Trump en el 2016 y creo que desde el 2008, desde Obama, no gana un demócrata North Carolina. Fíjense qué dicen las encuestas en este momento. North Carolina está ganando Trump por menos de un punto porcentual. Actualmente hay un escándalo grandísimo con el lieutenant governor, el vicegobernador, que es republicano, y esto puede afectar las aspiraciones de Trump. Pero aún así, aún así, vamos a decir que con ese 0.9 le damos Carolina del Norte a Donald Trump. Y ya con esto está casi llegando a la Casa Blanca. 262 votos electorales versus 257. Y todo cae sobre los hombros de Pensilvania. Recuerdan hace unos días, si no lo has visto ese video, hace unos días les dije, Pensilvania puede definir las elecciones presidenciales. Y fíjense lo que han dicho las últimas encuestas en Pensilvania. El New York Times dijo que Kamala Harris está por encima en cuatro puntos. Creo que es mucho eso. Sin embargo, el promedio de las encuestas, aquí están 25 encuestas, dicen que Kamala Harris está por encima en 1.8 puntos porcentuales. El actual presidente Joe Biden ganó Pensilvania esos 19 puntos electorales en el 2020. Y entonces, con esos casi dos puntos de ventaja, tenemos que decir que Kamala Harris tendría el estado de Pensilvania. Con Pensilvania, aunque pierda Arizona, aunque pierda Nevada, no lo puede perder, pero aunque pierda Carolina del Norte, que está peleando bien cerquita, ya solamente con el hecho de ganar Pensilvania y los otros estados azules, además de los que están en pelea, como es el caso de Wisconsin y Michigan, con eso ya bastaría para que Kamala Harris alcance los 270 votos electorales o más y convertirse en la primera mujer en ser presidente de los Estados Unidos. Sería una actuación, un desempeño inferior hasta cierto punto al que tuvo Joe Biden, que ganó con 306 votos electorales, pero Joe Biden ganó con estrechos márgenes en Georgia. Ganó con estrecho margen en Pensilvania. Ganó con estrecho margen en el parte del Blue Wall, dígase Wisconsin y Michigan. Quiere decir esto, sobre todo Michigan. Quiere decir esto, que aunque el desempeño en cantidad de votos electorales es por debajo, porque Trump ha recuperado terreno versus el 2020, ya con esto podría ganar las elecciones la vicepresidenta Kamala Harris. No sé qué opinas tú al respecto, pero a mí me parece que esto va a ser una guerra hasta el último voto, porque así de cerradas están estas elecciones para el 2024. Empezaremos a hacer estos análisis ya más frecuente cuando salgan nuevas encuestas que puedan estar cambiando el panorama. Así que me alegra que ya conozcas un poco más de cómo son los votos electorales, los colegios electorales y cómo es esta sumatoria. Si no es así, entonces te invito a que veas el video sobre cómo son las elecciones de Estados Unidos. También voy a dejar el link en la descripción. Y además te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto. Si estás claro o clara cómo son el proceso de elección, podemos seguir haciendo este tipo de videos para seguir ilustrando. Y además, qué opinas sobre estos últimos números, sobre estas últimas encuestas. Te leo en los comentarios. Trato de leer todos los que puedo, pero los invito no solamente a que me envíen mensajes en los comentarios, sino también a través de nuestro WhatsApp, el 914-502-9222. Te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp. Si tienes WhatsApp, pues aquí está el código QR para que lo escanees si tienes un dispositivo que puedas hacerlo. También, si tienes Telegram, tenemos un canal de Telegram. Ahí está nuestro link, nuestro QR, perdón, para el canal de Telegram. Y además, la petición de siempre que les hago, por favor, suscríbanse. Sean parte de la comunidad. Si ya se han suscrito, le pueden dar a una de las opciones de membresía. Dale a Join, a unirte. Sé parte de los miembros de este canal y aporta, apoya y respalda el contenido independiente que hacemos para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.